Un tiempo perdido, perdido, donde no existe luz Un tiempo perdido, perdido, quizás como estés tú Te encontré la salida y el único camino es el sur Ahora te da lo mismo, te da lo mismo si es cada cruz Porque el camino es el mismo, termina siempre en desolación No quiero asustarte con el único camino es el sur No quiero asustarte con el único camino es el sur Amigo mío te digo, si estás viviendo esta condición No son muchos los caminos que te llevan a la salvación No quiero asustarte con el único camino es el sur Ahora te da lo mismo, te da lo mismo si es cada cruz No son muchos los caminos que te llevan a la salvación No quiero asustarte con el único camino es el sur No quiero asustarte con el único camino es el sur No quiero asustarte con el único camino es el sur